GARNACHEANDO GARNACHEANDO ¿Qué es lo que venden aquí en las quecas? Mira, son gorditas y quesadillas de guisos, tenemos 11 guisos a escoger, ofrecemos lo que es de cebrada, tinga de pollo, huitlacoche, chicharrón prensado, chicharrón guisado, papas con chorizo, picadillo, entonces son 11 guisos en total, y tenemos ahora sí que agua del día, desde la mañana tenemos café de olla, jugo de naranja, de zanahoria. ¿Esa agua la elaboran ustedes? Agua del día sí, también tenemos agua embotellada, que esa no la traen, pero también es del día, pues viene nada más, la diferencia es que viene embotellada, pero también es del día, entonces todos los días nos están trayendo agua también de esa que es de sabor. Y veo que al lado también están lo de las hortas y burritos, ¿es también pertenece al local? Sí, sí, también pertenece al mismo. ¿Hay que podemos encontrar, por ejemplo? Ahí hay tortas y burritos, los burritos, los especiales los piden mucho, los burritos especiales son de milanesa, con pierna, queso y lo que es la verdura, y tortas especiales desde la caprichosa, cubana, hawaiana, queretana, varias especiales y los burritos que pertenecen al mismo local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde se encuentran ubicadas las quecas? Estamos en la calle de Reforma, esquina con Josefa Vergara, en la Colonia Centro. ¿Qué número? Ajá, Reforma número 40. ¿40? Ajá. Ok, ¿los horarios y días qué hablan? Los horarios abrimos desde las 7 de la mañana, ya tenemos servicio a las 7 de la mañana a las 8 de la noche, todo lo de lunes a domingo. ¿O sea, no cierran? No, no cerramos. Ajá. ¿Tienen algún teléfono para ordenar y recoger? Sí, es el 442-212-8024. Ok. ¿Algo más que deseas agregar, Jorge? Este, pues que están todos invitados, cuando gusten, que vengan a echarse unas quesadillas, unas gorditas, las tortas, los burritos, cuando gusten, aquí los esperamos. Ajá. Y consuman lo local, estamos aquí en el centro, en Reforma número 40, esquina con Josefa Vergara. ¿Cómo se llama el lugar? Las Quecas. Bien, pues gracias, Jorge. Sí. Pues ahí lo tuvimos, mis amigos, una recomendación más de Garnachando. Yo soy El Rasta, ya saben, los amigos de Las Quecas, en Reforma número 40. No olviden visitarlos. Nos vemos en la próxima. Bye.